Existe un modo de permanecer en un estado neutral, pase lo que pase a tu alrededor. Es decir, te observas a ti mismo y a las figuras de tu sueño sin apego a ningún resultado particular. Esta puede ser la parte más dura de la observación y también del perdón. Soltar el apego a los resultados. No sabemos y no podemos ver qué es lo mejor para todos. Solo el espíritu lo sabe. Lo único que tenemos que hacer es dejar que el amor sea él mismo a través de nosotros y quitarnos del medio. Tenemos que ser conscientes de los obstáculos que le ponemos y retirarlos. Estos obstáculos son los pensamientos de ataque que tenemos con respecto a nosotros mismos y a otras personas. Estos pensamientos vienen de creer que somos culpables por habernos separado de Dios. Así, en último término, la culpa que albergamos en nuestra mente es la que dirige el espectáculo del ego. Pero al mirar la culpa con el espíritu nos damos cuenta de que no tiene causa porque la separación de Dios nunca sucedió. A medida que progreses en el curso, esta idea aparecerá más y más. En la práctica hacemos esto cuando no reaccionamos a los errores de otras personas con nuestro ego. Esto no significa que no respondamos, pero la respuesta vendrá del amor, no del miedo o del enfado. Cuando no reaccionamos, en esencia estamos diciendo que la conducta de la persona no ha tenido efecto en nosotros. Si no hay efecto, no puede haber causa. Esto demuestra a la otra persona que su error no es una causa por la que sentirse culpable. Esto planta en ella una semilla para ayudarle a elegir esta misma actitud mental cuando esté preparada. Al mismo tiempo estás reforzando en tu propia mente la poderosa idea de que no puedes ser herido. Cuando Jesús habló de poner la otra mejilla, no decía que ignorásemos al otro por ser una ilusión. Estaba diciendo que podemos demostrar a la otra persona que lo que todos somos en verdad. 1. No puedes ser herido porque no somos cuerpos. Es importante recordar que hasta que desarrolles la capacidad de mantener esta actitud mental, habrá momentos en los que te sentirás disgustado. Procura no juzgarte por ello. Simplemente perdona. Hay muchas ocasiones en la vida en las que es difícil no percibirte dentro de un cuerpo y resulta especialmente difícil cuando sientes dolor corporal. Se trata de pensar que estás más allá del cuerpo, no de intentar literalmente salir de él. De hecho el cuerpo está en la mente, de modo que puedes intentar cambiar tu manera de pensar al respecto. A veces el dolor se irá y otras es posible que no se vaya. La cuestión es que siempre hay algo que aprender si tenemos ganas. Estar más allá del cuerpo significa que nos damos cuenta de que estamos en la mente de Dios observando nuestro sueño de ser un cuerpo con el espíritu como maestro. La mente está continuamente fabricando imágenes que no son nuestra realidad. Cuando soñamos, tanto en el sueño diurno como en los sueños nocturnos, siempre hay dualidad, porque esa es la naturaleza de los sueños. No estamos en la unidad perfecta. Cuando experimentamos imágenes aterrorizantes, podemos recordar que la luz del espíritu es más fuerte que cualquier oscuridad que soñemos. Recuerda este pasaje del curso. Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Esta frase puede traerte paz. El sueño y sus figuras no son la causa de tu felicidad o tristeza. La causa es la mente, el mundo es el efecto. A medida que uno progresa en el curso y avanza más en sus principios, siente más intensamente la experiencia hacia la que el curso está dirigido. El amor que hemos olvidado no nos ha olvidado a nosotros. El curso nos anima a reconocer que cuando vemos con los ojos del cuerpo en realidad no estamos viendo. De modo que el mecanismo de la separación nos hace estar ciegos a nivel espiritual. Nos falta la verdadera visión. La cita que viene al principio del curso titulada La canción olvidada, nos describe el mundo del conocimiento no dualista y nos inspira a expandir nuestras mentes más allá de la forma. La canción hace referencia a la unidad del amor celestial. Eso es lo que hemos olvidado, pero lo recordaremos con la ayuda del espíritu. En el cielo no hay conceptos, incluyendo el de dentro y fuera, puesto que el fuera solo es una proyección de lo que está dentro. Sin embargo, incluso la idea de dentro carece de significado cuando se reconoce que lo único que hay en el cielo es la conciencia de la perfecta unidad. Algunos pasajes de la canción olvidada pueden usarse como una preciosa meditación. Ofrecen un panorama completo de la unidad del padre y el hijo. El padre se mueve primero y a continuación el hijo responde con un movimiento similar, danzando en armonía sin interrupción ni límite. Conocemos bien esta danza, pero está fuera de nuestra conciencia, tal como a veces las nubes ocultan el sol, aunque éste siga brillando. Un resultado inicial del deshacimiento del ego y de la apertura de la mente es que podrías experimentar cosas a las que no estás habituado, como tener más conciencia de fenómenos psíquicos o ver luz alrededor de los objetos. Es posible que tus sueños se hagan más vívidos e incluso que se entrecrucen con la vigilia hasta el punto de tener que pensar qué sueño tuviste por la noche y cuál durante el día. Si esto ocurre no hay nada que temer, tu mente está despertando y estás empezando a ver que eres una mente y no un cuerpo. De hecho, con esta conciencia la vida puede ser más divertida porque ya no tienes que tomarte todo tan en serio. Tu único objetivo se convierte en prestar verdadera ayuda. El ego puede intentar luchar contigo y a veces puede parecer que las cosas se empeoran antes de mejorar. Esto se debe a que el ego puede sentir que su existencia está amenazada. El curso nos pide que miremos la oscuridad porque la hemos hecho real, de modo que tenemos que mirarla antes de dejarla atrás, antes de ir más allá del cuerpo a la luz de Dios. Los pensamientos oscuros de nuestra mente siempre han estado ahí, pero ahora tenemos más conciencia de ellos para poder perdonarlos, lo cual retira la culpa inconsciente de nuestras mentes. Por eso la gente suele decir cosas como todo iba bien hasta que empecé a hacer el curso. Las cosas han empeorado para mí. En realidad no es que las cosas estén empeorando, los pensamientos de ataque siempre han estado ahí. El curso nos pide que miremos más de cerca a los pensamientos que hemos venido eligiendo y que no nos hacen felices para poder elegir una nueva percepción. La mente que sabe que su realidad es Dios no tiene límites. Esta naturaleza ilimitada de la mente se refleja en el sueño a través de la capacidad de hacer todo tipo de cosas interesantes. El uso óptimo de la mente es cambiar nuestra manera de pensar para que refleje amor en lugar de miedo, inocencia en lugar de culpa. Esto no implica que no podamos divertirnos en el sueño si lo hacemos responsablemente. Algo que puedes reflexionar y que puede ayudarte a aplicar el perdón es que seguirán surgiendo cosas que definirías como negativas. El perdón no significa que los asuntos del mundo o de tu propia vida vayan a ser siempre agradables. Su significado es poder estar en paz en medio de todo eso. Reynold Neur tiene una oración de la serenidad que dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Las cosas que no podemos cambiar son el mundo y las demás personas, el guión en general. Lo que sí podemos cambiar es nuestra mentalidad con respecto al mundo. A medida que seguimos practicando, aprendemos a discernir entre ambos. Cambiamos el mundo concentrándonos en nuestras propias lecciones de perdón, no en las de otras personas. Es muy tentador querer cambiar a los demás. En realidad, lo que queremos cambiar en ellos es un reflejo de lo que queremos cambiar en nosotros. Cuando piensas en el comportamiento de otros, si hay algo que no te gusta, ese algo no te molestaría si antes no te hubieras identificado con una cualidad similar en ti mismo. De otro modo, simplemente estarías en paz. Volviendo a la visión espiritual, la corrección para esto es examinar el contenido de nuestra mente y recordar que podemos cambiar de mentalidad con respecto a lo que pensamos. No tienes que estar de acuerdo con la gente, pero puedes perdonarlos usando los pasos del verdadero perdón. Piensa en lo que realmente significa ir más allá del cuerpo. A continuación, puedes usar las herramientas que se ofrecen para hacer las cosas paso a paso e ir ascendiendo por la escalera que lleva al mundo real. El mundo real en el que todo está perdonado. Es un proceso que requiere tiempo. Es la práctica de toda una vida. Estate atento a los trucos del ego que te dicen que tienes que estar más avanzado en el camino o que no lo estás haciendo correctamente o que todos los aspectos de tu vida deberían ir bien en todo momento. Esto no funcionará así. Lo que ocurre a lo largo del camino es que tu mente se va volviendo más pacífica. De modo que pase lo que pase, tú sigues estando en una mentalidad milagrosa, en la mente que perdona. Tal vez estés dispuesto a soltar la necesidad de controlar los resultados de las cosas. A veces esto puede resultar duro, pero merece la pena practicarlo. Cuando hagas algo, hazlo para divertirte, no por lo que producirá para ti ni para obtener un resultado. Cuando haces algo, lo que más te gusta en cada momento estás en el flujo de la vida y ésta fluirá a través de ti y te guiará de la manera más sincrónica. Deja que el amor te enseñe sobre sí mismo. Esto equivale a aprender sobre tu verdadero ser a través de la mentalidad abierta, el perdón, la honestidad y la paciencia. Olvida la tentación de intentar cambiar el amor por algo que él no es. El curso no es un curso de amor, es un curso para retirar los obstáculos a la conciencia del amor. Estar más allá del cuerpo es reconocer que eres mente y que no hay nada fuera de ti. Eso es lo que estás aprendiendo. Mientras sigas soñando que estás dentro de un cuerpo, éste puede ser usado de manera amorosa. Puedes usarlo para sanar tu ilusión de separación y retornar a casa. Cuando alguien tiene un pensamiento o una palabra insultante hacia ti o hace un acto insultante y tú no lo aceptas ni lo consideras tuyo, no puede hacerte daño. Como esa energía no tiene dónde ir, solo puede volver a la persona que la proyectó. Si alguien te insulta y ya tienes en tu mente la creencia de que no vales nada, entonces te dolerá. De modo que la clave está en perdonar las creencias limitantes con respecto a nosotros mismos para poder estar libres de sufrimiento. Cuando elegimos aferrarnos a los resentimientos, estamos anclándonos en un pasado que no existe. El perdón nos ayuda a levantar ese ancla depositada en el pasado para poder ser libres en el presente, lo cual equivale a ser verdaderamente como Dios nos creó. Los demás también tienen su camino y tú no tienes que hacer lo tuyo. Haz que el perdón sea tu asunto siempre. Puedes usar cualquier alteración que sientas para redefinir el significado que esa alteración tiene para ti. Expande tus definiciones para que te ayuden a tomar conciencia de que eres perfecto, espíritu, pleno e inocente en lugar de enraizarte más en el sueño. Las personas necesitan distintos tipos de ayuda y guía. En lo que atañe al mundo las cosas no suelen ser blancas o negras. El sacrificio es innecesario de modo que no renuncies a nada a menos que realmente sientas que estás preparado para pasar a otra cosa. Si crees que tienes que renunciar a algo en el sueño porque no es suficientemente espiritual, estás haciéndolo real. De modo que es agradable saber que podemos ser nosotros mismos y practicar nuestros talentos naturales en el sueño. Hay una razón por la que te has sentido atraído hacia el entorno donde te encuentras. Forma parte de tu guión. También puedes estar aprendiendo lecciones como la de estar en paz en tu trabajo y perdonar las relaciones con tus compañeros. Tal vez estés aprendiendo a encontrar soluciones en las que todos salgan ganando. No hay ningún tipo de trabajo que sea 100% perfecto. El objetivo no es tener el trabajo, la vida, la relación o el cuerpo perfectos, sino sentirse en paz, pase lo que pase. Y esto es posible. Y esto es posible. Cuando entiendes que tu verdadero trabajo es perdonar, relajas parte de la presión de intentar ser perfecto en el mundo ante cualquier cosa que surja en un momento dado. La idea es, cuando nos empeñamos en arreglar cosas en la pantalla o cambiar otras personas o una imagen externa, en realidad, los cambios que esperamos en los demás son para nosotros. Necesitamos intervenir en nuestra propia mente, que es allí donde reside la causa. Pero esto es difícil de hacer en ciertas situaciones y ahí es cuando nos damos cuenta de que el dolor viene de nuestra propia manera de pensar con el ego y no tiene que ver con nadie más. Tenemos que lidiar con la pena de reconocer nuestro propio dolor interno que proyectamos fuera. El dolor siempre es el resultado de nuestra culpa inconsciente por la separación. El trabajo consiste en entender que te mereces un esfuerzo consistente para seguir generando respeto hacia ti mismo en lugar de intentar que los demás se muestren respetuosos contigo. Se trata de tenerte a ti mismo en alta estima en gran consideración. No hay nadie más. Mientras sigas construyendo tu casa espiritual desde dentro, el espíritu estará contigo y te guiará a dar los pasos necesarios para alinearte con tus esfuerzos internos. En último término, cuando se nutre lo interno, lo externo tiende a encargarse de sí mismo y cada cosa va encajando en su lugar. El trabajo final consiste en confiar en que algo se está encargando de lo externo y en que todo irá bien. Suelta los resultados y la apariencia que deberían tener las cosas. Las cosas siempre están bien, pero no nos lo creemos. Mantenerte vigilante únicamente hacia Dios y su reino implica entender lo que es indeseable, pensar con el ego y el coste que tiene para nosotros, de modo que la elección a favor del espíritu tiene que ser obvia, pues es lo único que nos hace realmente felices. Como dice el curso, puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. Estar alerta es ser consistente en nuestra práctica, de modo que ésta se convierta en una prioridad sin excepciones. Esto significa que a pesar del caos que pueda estar produciéndose a tu alrededor, sigues demostrando tu elección a favor de la mente correcta, siendo un ejemplo vivo del perdón. Finalmente, no habrá necesidad de elegir porque te darás cuenta de que cualquier cosa fuera del reino no es Dios. Esta es verdadera libertad y te lleva a extender amor como hace Dios, lo cual equivale a crear en el reino. A veces la gente pregunta ¿Cómo puedo estar en paz cuando siento tanto dolor? Mi amado se está muriendo y no tengo más familia. No tengo dinero, mi trabajo ya no me atrae, estoy desempleado y no puedo pagar las facturas. ¿Cómo es posible sentirse en paz en tales condiciones? Estas experiencias pueden resultar devastadoras y sería útil no negarlas. No se nos pide que neguemos nuestras experiencias, pero podemos trabajar para perdonarlas. perdonarlas. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Bueno, primero haces las cosas normales del mundo para volver a estar en orden de la mejor manera posible. Pide ayuda cuando puedas, recordando que pedir ayuda es señal de fortaleza y al mismo tiempo practica el perdón en la mente. Para que llegue la paz debemos mirar al mundo de otra manera. En otras palabras, el guión está escrito y aunque no podemos cambiar eso podemos elegir cómo verlo. El guión mismo no es personal, es decir, lo personalizamos por nuestra forma de reaccionar a él. Recuerda que el espíritu está a cargo de si cambias de dimensión temporal o no. Deja que él se ocupe. El perdón ofrece beneficios que no podemos ver. Podrías cambiar de dimensión temporal y experimentarías el mismo suceso de forma diferente. Aún sigues viendo al mismo suceso y a la misma gente, pero tu percepción cambia, ya no te molesta. No tienes que preocuparte de cuándo o cómo sucederá. Basta con que confíes en que el perdón te lleva a grandes cosas, las cosas que ni siquiera podrías imaginar. Ejercer la capacidad de elegir cómo percibes algo, sin juicio, es un paso necesario para retornar a una mente pacífica. El objetivo del curso es lograr la paz de Dios. En realidad ya somos la paz de Dios, pero no lo hemos aceptado todavía. Y esto se debe a que el ego habla en voz muy alta. Esa voz es una ilusión, pero el ego no quiere que te enteres. Ha ahogado la voz del espíritu para mantenernos en la inconsciencia y en el estado de separación, el cual es una limitación. Estas dos voces se excluyen mutuamente. Una lleva al dolor, la otra a la paz. La que elijas determinará la experiencia que tengas. El ego nos ha engañado para que creamos que el dolor es equivalente al amor. El dolor solo es equiparable a más dolor. Hay una sección en el curso, en el manual para maestros, que dice ¿Es posible la paz en este mundo? Y hablando sobre el juicio, Jesús dice en tu juicio no lo es ni lo será nunca, pero en el juicio de Dios lo único que se refleja aquí es paz. Esta vez pregúntate ¿qué es más probable que sea verdad? ¿Tus juicios o la palabra de Dios? Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. La verdad y la ilusión, el ego y el espíritu, la vida y la muerte no son reconciliables. Se trata de uno o de otro y ambos no pueden ser verdad. Una vez que eliges la verdad de manera consistente la paz se vuelve inevitable. Podemos creer que tenemos muchos problemas y mientras lo creamos dar lo mejor de nosotros para resolverlos. Al mismo tiempo la mentalidad del curso nos lleva a recordar que el espíritu es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Estos problemas no son reales pero eso no significa nada para los que creen en ellos y todo el mundo cree en lo que ha hecho pues lo hizo al creer en ello. Estos juicios pueden quedar corregidos siendo consistentes en primer lugar de que estás juzgando lo sabrás por cómo te sientes y a continuación cambiando de mentalidad al respecto. La paz llega cuando ofrecemos paz a otros. El mundo no hace nada y no es la causa de nuestra pérdida de paz. El problema es la elección de contemplar el mundo del dolor opuesto al amor de Dios. El camino de salida es cambiar nuestra manera de ver. Esta es la clave. Llegará el día en que estarás en el mundo real lo que significa que habrás perdonado al mundo por lo que pensaste que te había hecho. Ya no verás que el mundo te ataca sino que te está pidiendo amor y ahí es cuando eres verdaderamente libre puesto que han sido retirados los obstáculos que te impiden tomar conciencia de la presencia del amor. Has abandonado los resentimientos y los juicios. Sabrás que todo el mundo merece amor porque todos somos lo mismo y estamos en el camino mismo de vuelta a casa. Nadie quedará excluido de este amor. Las palabras no pueden expresar lo que hay más allá. Simplemente entenderás. Y esta es la experiencia del sueño feliz. No hay nadie en este mundo que nos sufra en algún momento. La buena nueva es que cuando entendemos de dónde viene el sufrimiento nos situamos en la posición de ser la causa y así podemos empezar a dar pasos para cambiarla. El sufrimiento puede corregirse en un instante pero generalmente esta no suele ser nuestra experiencia. Cuando el sufrimiento está presente significa que creemos que el mundo nos ha herido de algún modo. Para el ego esto es la salvación. El ego quiere mantenernos en el estado inconsciente sin mente de haber sido tratados injustamente por algo externo a nosotros para que nuestra historia de victimización siga adelante. Así no nos hacemos responsables de nuestros pensamientos. seguimos sin ser conscientes de que somos los soñadores del sueño para no ver que nosotros mismos nos provocamos todos los ataques. Esto hace imposible que escapemos del sufrimiento porque hemos definido que la fuente está fuera de nosotros. el curso nos ofrece una vía de salida al ayudarnos a ver cuál es el problema real en lugar de verlo como nosotros lo hemos urdido. El curso nos enseña que tal como asumimos que sabemos cuál es el mejor resultado en cualquier situación también asumimos que sabemos cuál es el problema de los que parece haber muchos de modo que también solemos pensar que sabemos la respuesta. Definimos los problemas por nuestra cuenta y después también tratamos de resolverlos por nuestra cuenta. Esto nunca funciona. Por lo tanto, examinemos lo que el curso dice de los problemas. Piensa en todos los problemas que crees tener ahora mismo. Deja que te vengan a la mente y luego escucha No puedes resolver un problema menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación que es en realidad el único problema que hay. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. En este mundo cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que todos son el mismo problema si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensan que el problema es otra cosa? Aún si se les proporcionara la respuesta, no podría ver su relevancia. Muchos pensamos que tenemos una lista interminable de problemas. Parece que cuando se resuelve uno, surge otro y esto sigue adelante sin parar. Así es como lo has dispuesto el ego de modo que el problema de la separación siga sin resolverse. No tienes que conformarte con una interpretación tan deprimente. Cuando empieces a ver que todos los problemas han quedado resueltos porque la separación está resuelta, verás que no puedes fracasar. Esto requiere que aceptes ver el problema tal como es, de modo que puedas elegir la corrección. En último término, cuando reconozcas el problema real, también verás que no tienes problemas. ¿Por qué? Porque donde el yo no existe no hay problemas y ahí es cuando llega la paz. El curso nos pide que repitamos con frecuencia esta idea de que nuestro único problema ya está resuelto y que lo hagamos con convicción y gratitud. Hoy tienes derecho a la paz. Un problema que ya se ha resuelto no te puede perturbar. Asegúrate únicamente de no olvidarte de que todos los problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto. Un solo problema una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. En algunos casos es posible que sientas tanta resistencia que te parezca imposible poder ir más lejos en la experimentación de la paz. Cuando esto ocurra siéntate serenamente y acepta sin juicio que esta es tu experiencia ahora pero eso no implica que tengas que definirla como mala o negativa. Todavía puedes usarla a tu favor si la consideras como un aula en la que aprender. No es más que eso. Permítete tus sentimientos en este momento y pide ayuda al espíritu para que los mire contigo. Sé el observador neutral de tus pensamientos y míralos como si vieras una película de ti mismo sentado allí pensando. No tienes que tomarte tan en serio. Esto puede calmar la mente y redirigirla hacia un estado mental equilibrado. Permítete sentir lo que sientes sin juzgarte y pregúntate ¿y qué? Esto no es malo ni negativo a menos que así yo lo defina. Puedo usarlo a mi beneficio si lo considero una oportunidad de elegir el perdón y de pensar otros pensamientos. De recordar que tengo todo el apoyo del espíritu. Esto es de gran ayuda. En muchas partes el curso nos pide que nos digamos cosas con determinación y convicción. Jesús sabe que dudamos de nosotros mismos hasta el punto de quedarnos atascados en un ciclo de duda interminable. Practicar el soltar los juicios y renunciar a la idea de que sabes qué es lo mejor para ti para otras personas porque nosotros no podemos saberlos así que suelta. En el mundo las cosas no parecen tener sentido. Cuando miramos al mundo las cosas nos parecen locas no tienen sentido y esto se debe a que es un sueño y los sueños son caóticos porque vienen de un pensamiento caótico. Puedes trascender el caos los rayos y truenos que rondan a tu alrededor y mantenerte en tu centro calmado el centro sereno sabiendo que los rayos y truenos que te rodean no tienen nada que ver contigo a menos que los consideres asunto tuyo no son asunto tuyo el perdón lo es solo son asunto tuyo si te los tomas personalmente y reaccionas como si fueran reales. ¡Gracias! Gracias.